Tuvimos dos lamentables incidentes en Ciudad Victoria, en la mañana, a las 7 de la mañana, en una vivienda ubicada en la colonia López Mateos, de aquí de la ciudad capital. Fueron privados de su vida 11 integrantes de una familia por gente armada que llegó a esa vivienda. Entre las víctimas se encuentran dos hombres adultos y nueve mujeres, cinco de ellas menores de edad. Los nombres de ellos son Gregoria García Amaya, María del Rosario Carrizales Amaya, Griselda Carrizales Amaya, María Cirila Contreras García, Galilea García Amaya, Mariana García Amaya, María Pizaña Carrizales, Estefanía Guadalupe Pizaña Carrizales, Raimunda Amaya Contreras, Cruz Felipe Pizaña Saldívar y Ángel Aniel Carrizales Amaya. En un segundo evento, a las 7.45, en la colonia Revolución Verde, también hombres armados ingresaron a una vivienda, habiendo ultimado a un hombre y dos mujeres, mientras otros cuatro integrantes de esta familia resultaron presionados. Los fallecidos son Miguel Ángel Mendoza Díaz, Mara Campillo Mata, Estefanía Martínez Díaz. Las fuerzas federales y estatales que integran el Grupo de Gobernación Tamaulipas están trabajando conjuntamente, realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Conforme a las primeras investigaciones que se han realizado hasta este momento, se presume que estos hechos son derivados de la disputa entre dos grupos rivales aquí de la ciudad capital. ¡Gracias!